Vemos como en este momento cuerpos también de Policía Municipal de Vargas también se incorporan a este piquete de seguridad para impedir el acceso a las cercanías del puerto de La Guaira. Vean ustedes el despliegue de seguridad. Mientras la manifestación pues vaya siendo llegada. Y mientras los altos jefes militares comen bien sabroso hay niños en Venezuela puliéndose de hambre. Mientras se vuelve, mientras Maduro no aguantan la gente que también matiza. Aguantan, aguantan. Mientras Maduro viene y está haciendo el voto porque los votos de la planta de la gordura ¡Qué fele! ¡Han descubrido!